Oigan, si no han visto la entrevista de Ricardo Monreal, vayan a verla y me gusta la polémica que se ha armado. Sin duda, es bueno leerla, es bueno leerla y me da mucho gusto que se expresen de esta manera. Me sigue confirmando muchas cuestiones que a futuro van a generar mucha reflexión. Pero bueno, ya platicaremos en su momento. Bienvenidos, vamos a platicar de este tema de Enrique Peña Nieto. Sin duda es un tema que genera muchas especulaciones. Pero antes vamos a poner a estos dos caballeros que se dieron la mano, que se miraron con ojos de amor en esta visita de López Obrador a Palacio y en donde finalmente se concluye algo que se vino exponiendo. El primero que hace esta denuncia es Jesús Ortega, el exdirigente del PRD, los famosos chuchos, quien denunció en aquel momento en el que Enrique Peña Nieto aspiraba a candidato a gobernador en el Estado de México y narra cómo López Obrador utilizó el PRD para imponer a Jacob Polensky. En aquel momento la elección para Peña Nieto era compleja. No era tan fácil la elección. De hecho, tenía más puntos a favor del PRD. Y Jesús Ortega narra con pruebas en la mano las mediciones que tenía en aquel momento en las que se vislumbraba muy claro el triunfo del PRD en el Estado de México. Iría a ser un escándalo sin duda que el bastión del PRI fuera entregado en aquel entonces a la oposición y Enrique Peña Nieto era el candidato, el candidato del grupo Atlacomulco. Hicieron todo lo que tenían que hacer y finalmente logran convencer a López Obrador de que le cierre las puertas a candidatos idóneos con los que se hubiera podido ganar y utilizó el PRD para imponer a Jacob Polensky. En aquel entonces Jacob era nada más una proveedora de pinturas y facturaba para negocios del propio Morena y algunos gobiernos. Jacob es la candidata que impone López Obrador en aquel entonces y con eso rompen al PRD internamente. Se genera un pleito enorme, de ahí comienza la fractura con los famosos chuchos en el PRD y ocurre lo que tenía que ocurrir. Pierde el PRD, pierde Jacob Polensky, pierde López Obrador una elección, él como dirigente del PRD y Peña Nieto gana. Jesús Ortega denuncia que detrás de esta entrega del Estado de México, López Obrador había negociado en aquel entonces, fíjense nada más desde cuándo, un acuerdo con el gobernador recién electo, Enrique Peña Nieto, para que le diera la entrada a López Obrador de apoyarlo hacia la campaña de él, hacia la presidencia de la República. Narren que inclusive hubo financiamiento desde el Estado de México para aquellas incursiones de López Obrador y el ataque frontal hacia Acción Nacional. Todo esto patrocinado desde el Estado de México. Lo que sin duda fue muy claro en este acuerdo y llama la atención es que Jacob Polensky en aquel entonces se convirtió en proveedora del gobierno del Estado de México gobernado por Enrique Peña Nieto. Fue cuando Jacob Polensky comenzó a amasar una fortuna y bueno, se colocó inclusive al frente de Canasintra en el Estado de México. Era una prominente empresaria que tenía una relación con el gobierno del Estado de México y que bueno, pues con un ojo cerrado venía de haber perdido una elección frente a quien después se convirtió en su cliente. En su cliente porque ella se convirtió en proveedor de este El Gober Bonito. Todo esto bajo las órdenes de López Obrador. Así lo denuncian los chuchos, así lo denuncia Jesús Ortega y finalmente lo que vemos es que entonces el amaciato entre López Obrador y Enrique Peña Nieto viene desde aquel entonces. También nos llamó la atención y de esto hay mucho documentado es que cuando López Obrador pierde la elección con Felipe Calderón se inicia una serie de acciones de rebeldía por parte de López Obrador como la de autoyamarse presidente legítimo tomar la avenida de reforma durante varios meses y llamar a Calderón espurio y comenzar a desgastar a Calderón en aquel entonces. Pareciera que AMLO no estaba de acuerdo en que le hubieran ganado y que no era el plan así. Lo que llama la atención es que cuando vuelve a competir contra Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República en el 2012 López Obrador acepta su derrota. López Obrador se repliega por completo y permite que Enrique Peña Nieto gobierne solamente señalando por tuits señalando desde la oposición situaciones que contrastaban mucho con esta guerra empecinada que le declaró a Felipe Calderón que inclusive la tiene hasta el día de hoy. Estos contrastes de de cómo aceptar la derrota ante Enrique Peña Nieto también han dado mucho a sospechar y a entender que López López Obrador y Enrique Peña Nieto han tenido acuerdos de siempre. Finalmente conocemos que sí que sí existe un acuerdo y que cuando ve Enrique Peña Nieto que ya no había posibilidades para su partido y que no había de otra más que dejar pasar a López Obrador Enrique Peña Nieto busca a Peña Nieto no es uno son varios los periodistas que han dado cuenta de esto lo han escrito dando referencia a sus fuentes y que y del cómo se narra inclusive que fue en aquel momento el acuerdo final acompañado de Enrique Peña Nieto de Videgaray. Es obvio durante cuatro años López Obrador ha defendido a don Enrique Peña Nieto al igual que llama con respeto al Chapo también lo ha hecho con Peña Nieto jamás se ha escuchado que insulte como lo hace con Felipe Calderón en las mañaneras en las mañaneras López Obrador hace referencias a Peña Nieto como el expresidente el presidente Peña Nieto o incluso don Enrique Peña Nieto hay videos donde le le llegó a llamar don Enrique Peña Nieto y y hoy nos preguntamos qué está sucediendo por qué de pronto por qué de pronto desde la mañanera vuelven a utilizar este recurso llamado Peña Nieto a e e i e y i i i i i i i i i Gracias por ver el video.